El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook. Mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad... ¿Quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave. Junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado aquí en el estudio. Él es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Es curioso. Creo que cada vez que viene para acá es porque hay inventado una cosa nueva. Pero el hecho es, al final, el que lo conversábamos justo antes de partir, los alcaldes tienen poder. Los alcaldes tienen la posibilidad de asignar recursos, de generar cosas... De cambiarle la vida a las personas. De cambiarle la vida a las personas. Los alcaldes lo pueden hacer a diferencia, por ejemplo, de los parlamentarios que tienen muy poco poder en realidad. Y además el impacto de los cambios que ellos pueden generar se demoran años. Y dependen en gran medida. Nosotros además con un parlamento bicameral que es absurdo porque tenemos contratados a una cámara para que haga la pega y a la otra para que se la revise. Entonces es como medio esquizofrénico porque vaya una cámara, vaya la otra, vaya la comisión mixta, volví a la uno, volví a la dos. Cuando te demoráis tres años en hacer una ley que es urgente, al final la gente termina como... Y además la cosa que constitucionalmente en Chile es clave es que todo aquello que implique gasto no puede ser introducido por parlamentarios, sino que tiene que ser introducido por el Ejecutivo. Por lo tanto la presencia del Ejecutivo es tan potente que opaca prácticamente lo que puede hacer. Sin embargo, a nivel local, los alcaldes, no importa el signo que tengan, pueden hacer un montón de cosas, tienen asignados recursos, los tienen que distribuir. A pesar de la simetría que tenemos, que es una discusión vieja entre los alcaldes, porque si uno compara, hay comunas como Las Condes que tienen un millón trescientos mil pesos por habitante al año. Providencia que tiene novecientos cincuenta mil pesos por habitante al año. Y Alhue, en la región metropolitana, siempre pongo el caso de Alhue porque algunos piensan que el centralismo tiene que ver con la diferencia metrópoli o capital, no, región. Pero Alhue que está en la región metropolitana tiene ochenta y cinco mil pesos por habitante al año. Recoleta tiene ciento setenta y cuatro. Entonces, con esa asimetría, al menos nosotros administramos recursos y cuando uno lo hace bien, puede cambiarle para bien la vida a mucha gente. Daniel Jadue, hace algún tiempo atrás, el alcalde Joaquín Lavín acuñó el concepto, o por lo menos generó el concepto del cosismo. El que cada cierto tiempo inventaba alguna cosa que parecía interesante o novedosa. Quizás no duraba mucho, pero... El tipo de cosas que uno inventa, ¿no? La playa... Eso, la playa acá, el tobogán de nieve... Cuando bombardeó las nubes para hacer llover... Bueno, está bien, pero el concepto, la idea, es que aquí había una persona que tenía recursos, que tenía voluntad y que tenía algún grado de poder y que intentaba hacer determinadas cosas. Y quedó más o menos plasmada esa idea. Tú llegaste y has empezado a implementar una serie de medidas, todas las cuales tienen un patrón común, que tienen que ver con objetos, llamámoslo así, de consumo, que tenían un precio... O consumo de cultura, pero tenían un precio o una dificultad de acceder a ellos que era bastante mayor que después de los proyectos tuyos. Y así tienes desde óptica, farmacias populares, escuelas, universidades... Y ahora sacas una disquería, que es una aproximación al mundo de la música, digamos. A ver, ¿dónde termina esto? Porque sería interesante ver... A ver, es que yo creo que no termina. ¿Y por qué lo digo? Porque esto tiene una matriz anterior, digamos. Lo primero es que, lo decíamos al principio, antes de entrar al aire, el sistema económico que existe en nuestro país se basa en que genera una utilidad tremenda porque se le paga al capital mucho más de lo que vale la participación en el flujo del trabajo. Y se le paga al trabajo mucho menos de lo que el trabajo vale en el flujo del trabajo. Y se supone que esta anomalía, porque es una anomalía que genera mucha desigualdad y que genera tensiones sociales y que genera, además, mucha asimetría de calidad de vida, el Estado debiera corregirla a través del cobro de impuestos que le permite pagar sus costos operacionales para entregar los servicios básicos que entrega. Y le queda un remanente cada vez más importante y que debiera ser mucho mayor en nuestro país si queremos tener mejor calidad de vida, para que el Estado provea no solo servicios, sino que además corrija las asimetrías territoriales mediante proyectos de infraestructura, vaya, ¿no? Y ahí tú tenés tres posibilidades. Hay alguna gente que, derechamente, hemos tenido un problema en donde se roban este excedente. Otros se lo devuelven a las empresas, como el caso de la BIN con su modelo de farmacia. Y nosotros hemos optado por devolverle ese excedente a las personas, a las personas a las que se les paga menos de lo que vale su trabajo, o a las personas que no se les paga su trabajo, como la mujer que hace trabajo doméstico introdomaciliario, porque en nuestro país el trabajo doméstico fuera de la casa vale y dentro de la casa no vale. Entonces, hay alguien que se apropia de esa cantidad. Nosotros que decimos, bueno, ese excedente se lo devolvemos a la gente a la manera de abaratar y simplificar sus vidas. Y esto tiene muchas ramificaciones. O sea, cuando nosotros hacemos farmacia, óptica, librería y disquería en Recoleta, lo primero que hay que entender es que en Recoleta no había ninguno de estos servicios. No había. Entonces, alguien en Recoleta para comprar un lente tenía que ir a MacIver. Y eso significa más viajes dentro de una ciudad contaminada y congestionada, significa mayor huella de carbono, significa, además, barrios menos seguros y menos equitativos. El otro día me tocaba participar de un seminario sobre los cinco años de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Y está de moda esto de la integración social. Y yo le decía a todos los que están todavía sin entender la integración social, que piensan que llevando un poco de pobre a vivir donde viven los ricos para que puedan disfrutar de la ciudad que construyen los ricos en su entorno, se resuelve el problema y no se resuelve el problema así. Hay que llevar la ciudad donde viven los pobres. Y tenemos que tener los mismos niveles de servicio en cualquier parte. Tiene que dar lo mismo donde tú vivas. Y eso se hace también con la entrega de servicio. Además, la integración social no es solo vivir uno al lado del otro. Si tú vas ahí en estas mismas torres que estamos aquí en Providencia alrededor nuestro, hay gente que vive en el piso 11 que nunca ha conocido a alguien del piso cuarto. Si no se topan. Eso no es integración social. Integración social es que vivamos cerca, que estudiemos juntos, que vayamos a los mismos consultorios, que tengamos la misma cantidad de servicios y de bienes públicos en cantidad simétrica. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando llevamos estos servicios que no existían. Con la librería me acusaron de competencia desleal. Y algunos libreros salieron a reclamar. Y yo les dije, oye, los libreros acaban de conocer Recoleta. En 30 años nunca una librería se fue a instalar a Recoleta. Oye, 160.000 personas sin una Recoleta, o sea, sin una librería en todo su territorio. Entonces, ¿qué me hablan de competencia desleal? Una industria que ni siquiera se atreve a atender al 100% de los chilenos. Tú sabés que hay 294 comunas que no tienen una librería en Chile. 294. De 346. De 346. 294. Entonces tú decís, bueno, ¿cómo va a ser una industria eficiente y eficaz si solo atiende al 15% del territorio nacional? Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, esto a raíz de la última medida que esta disquería popular. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de las personas? Porque las personas, yo tengo la experiencia en general, y tengo una imagen que me impresionó muchísimo, hace muchos años, creo, no sé si es que estábamos ya en periodo post-dictadura o estábamos en dictadura, pero me acuerdo que en un momento dado, el teatro municipal dio tres óperas o dos óperas gratis. Y la portada del diario La Segunda de ese día en que se va a... Es la cola gigantesca que da vueltas por todo alrededor del teatro municipal de gente... Es la misma. ...y que quería ir a... Entonces, uno tenía esta idea que viene desde chico de que, qué sé yo, este tipo de cultura de mayor talante solamente le interesa a personas, qué sé yo, muy sofisticadas. Y sin embargo, cuando tú pones el beneficio, y me acuerdo de eso, de esa foto en la portada de La Segunda, gigantesca, las colas que dan vueltas en torno al teatro municipal buscando una entrada para la ópera. Bueno, la librería municipal tiene cola desde que se abrió. Hemos vendido más de 40.000 títulos en tres meses. ¿No? A precios justos. Y vienen de todas partes de Santiago y de fuera de Santiago. Y gente que pasa por Santiago dice, oye, pasemos a Recoletras, a ver si encontramos algo, y se van cargados de libros. Y ayer pasó lo mismo con la música, había gente haciendo cola. Y además, tú te das cuenta de lo mismo que tú estás planteando. Llegaron vecinos que viven en el cerro, en el sector de Valdieso, que me decían, oye, yo colecciono vinilos, tengo como 5.000, y ahora, mira, imagínate los vinilos a este precio, a 9 lucas, a 7 lucas, a 14 lucas. Y dime una cosa, ¿quién te provee el material? Porque es una de las cosas que... Son los mismos proveedores que le proveen, por ejemplo, a Paulman en el Jumbo. Porque además, esta distribución de la venta está en lugares muy especializados, como, no sé, en el centro hay una galería muy especializada en música, en el Paseo de las Palmas también, en Providencia, y en el retail. Esos son nuestros competidores. Pero nosotros no tenemos ninguna disquería en Recoletras. Entonces, uno va, y claro, Paulman cobra lo que quiere, de hecho, en términos de libro. La historia secreta de Varadit, en el Jumbo vale 13.000 pesos, en Recoleta vale 6.240. La mitad. Entonces, uno podría decir, a ver, ¿por qué en nuestro país un medicamento que vale 1.640 pesos te lo venden a 46.000 pesos? Te tocaste una vena que yo, por lo menos... Yo creo que ese tema, el de los medicamentos, es para las personas cuando les toca salir fuera del país y van a pedir una... La cosa que se toman aquí cotidianamente, qué sé yo, un inductor de sueño, o lo que sea. Le sale un quinto. Claro, y le sale un quinto. La indignación que se debe producir es enorme. Sí, es brutal, pero además esto está ramificado en todas partes, en todas las áreas. Todavía no descubrimos alguna área donde el mercado no quiere funcionar porque ya está tan concentrado que puede hacer lo que quiera. Pero además no sirve, no sirve al territorio. Ahora, ahí hay una cosa, Daniel, que es interesante, porque el proveedor de tus libros, o el proveedor de tu vinilo, o de los fármacos, o todo eso, quiere ganar plata. En este caso, el láser disc. Es que gana. Claro, por eso te digo. Y gana exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que tengo que preguntar. Yo no estoy afectando a la industria. Yo estoy afectando al sistema de distribución. Porque el sistema de distribución en nuestro país es carísimo. O sea, que alguien me explique cómo un medicamento sube de precio tanto. Nosotros firmamos un convenio con Senai para entregar ayudas técnicas. Senai tenía una cantidad de plata para entregar ayudas técnicas. Con la misma plata que ellos iban a atender a dos mil y tantas personas, nosotros estamos atendiendo a cuatro mil. Yo creo que aquí el país está anestesiado y mal acostumbrado a que abusen de nosotros. Y esto no tiene que ver con estar contra el mercado. Uno puede reconocer profundamente y sinceramente la importancia de la iniciativa privada. La importancia de la propiedad privada. Pero bajo una dirección estratégica propuesta por el Estado que te orienta hacia el bien común. Porque si no, esto se convierte en la ley de la selva, que es lo que hay en Chile. En donde el que está a cargo, lo estábamos conversando también, el que está a cargo del negocio de la salud te dice que no quiere enfermo. O sea, es brutal. Si la ISAPRE no quiere recibir enfermo, ¿de qué estamos hablando? O sea, el negocio no tiene interés en su giro principal. Ahora, Daniel, esto ha traído mucha atención respecto de Recoleta, Anabio. Y quiero desmitificar por lo menos o por lo menos aclarar una serie de cosas. Porque cada cierto tiempo hay, qué sé yo, algún tipo de estudios o informes que hablan de la cantidad de municipalidades a lo largo del país que tienen sistemas relativamente similares. Es decir, tienen un sistema similar al de la farmacia popular o de la óptica popular. Tú que eres uno de los implementadores de esta cosa, particularmente en su inicio. Pero, ¿a cuántos municipios reconoces tú que ha habido algún grado de influencia respecto a esto? A ver, yo creo que influencia en los 160 que ya tienen farmacia. Pero hay algunos que efectivamente lo hicieron solo por motivos electorales. Porque la gente, cuando ellos salían a la calle, los alcaldes, la gente le preguntaba, bueno, ¿en nuestra farmacia cuándo? Y eso fue una presión tremenda en tiempo electoral. Algunos en las manos y después la dejaron morir. Algunos hicieron promesas reimbombantes, como en la Florida. Y después la dejaron morir porque además no tienen medicamentos. Hoy en día no le pueden comprar a Cenabás porque no han querido repactar sus deudas. Estaban hasta el cuello. Y por lo tanto los valores que pagan sus ciudadanos son mucho más caros que los que paga el sistema oficial de farmacias populares, que son las que estamos asociadas. En la Asociación Chilena de Farmacias Populares, que me toca presidir, donde está Germán Codina, vicepresidente, Nora Cuevas de vicepresidente, Carlos Cuadrado, Jorge Charp, ¿no? Tenemos una directiva absolutamente transversal. Los que se han tomado en serio esto, que son ellos, ¿no? Y eso es literalmente transversal. Tú tienes desde que Codina es Reunión Nacional. Y Nora Cuevas era la encargada territorial de la campaña de José Antonio Castro. O sea, claro. Y estamos todos ahí y todos puestos de cabeza y hemos terminado importando las ayudas técnicas desde China directo y poniendo camas clínicas que cuestan un millón y medio cuando tú le pones el colchón seccionado, el colchón anti-escara, el pedestal para el suero, la bandeja para comer. Te llega un millón cuatro, un millón y medio, cuatro setenta. O sea, el otro día vino un señor a comprar una a la Chifarp que venía de Chiloé. Que decían, esto le cambia la vida a la gente. Le cambia la vida a la gente, no solo al enfermo, al que cuida. Nadie se imagina lo que es, cuando no lo tiene, cuidar a un postrado y darle alimento. Tener que tratar de sentarlo con la fuerza propia para darle alimento todos los días. Que habitualmente, además, el tema de los cuidadores son el 99% mujeres. Mujeres que están esclavizadas en sus casas, atendiendo a la gente que nadie cuida y que en este país está abandonada porque además tenemos un Estado que tampoco se hace cargo. Ni de nuestros niños ni de nuestros adultos mayores. Daniel, déjame preguntarte por un tema que también tú iniciaste que me parece interesante, pero que es más riesgoso, creo yo, porque tocas con otro tipo de esfera, que es la universidad popular. Porque ahí tú tienes... Pero es cero riesgo. No, no, pero me refiero, tú tienes el currículum, tú tienes que cumplir determinados estándares, te tiene que dar un certificado, alguien de que el título que tú emites tiene algún grado de validez. No, 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 nosotros emitimos títulos. Nosotros certificamos los cursos que tú tomas. Ok. Y tenemos el compromiso de nuestros socios, que son las universidades tradicionales más importantes del país. Los que más saben de universidad en Chile son socios de la Universidad Abierta de Recoleta. Y hoy día estamos con 3.500 alumnos yendo todos los días a clases, después de las 6 de la tarde a los 19 colegios municipales. Y esto está lleno y es maravilloso. Y tú tenés cursos de astronomía, cursos de física, cursos de economía, cursos de historia, cursos de filosofía, cursos de idioma. Ayer en la sala en donde estaba el curso de inglés estaba repleta, 60 personas. Hay un curso de música, un curso de fotografía, en donde además viene gente de todas las comunas y nos dice, oye, esto es maravilloso. Porque aquí estamos hablando de democratizar el conocimiento. Nuestra sociedad es la única que cree que para saber hay que pagar. Universidades abiertas y populares hay en todo el mundo. En Alemania hay 6 millones de alumnos, 7 millones de alumnos en más de 600 universidades abiertas, siempre en relación entre las universidades tradicionales y los gobiernos locales. Las que hubo en Chile en el siglo XX tenían un matiz. Abrían las puertas de la universidad para que el mundo, la sociedad, los trabajadores, las trabajadoras, sus hijos, fueran a la universidad. Aquí le hemos dicho a la universidad, no, van a tener que hacer un esfuerzo un poco mayor. Tienen que ustedes ir a las escuelas públicas. Y tenemos alumnos de primero, segundo, tercero medio yendo a la universidad y empapándose a gente y jóvenes y adultos mayores que nunca se pensaron yendo a la universidad, recibiendo charlas de profesores y de académicos universitarios de primer nivel que son doctorados. Entonces, yo no veo qué riesgo puede tener eso, sobre todo cuando tú ya tenés los costos operacionales pagados en gran parte, porque esto se enmarca dentro del programa Escuela Abierta. Que dicho sea de paso, me dio mucha pena lo que ha hecho el gobierno, porque saludo y aplaudo que hayan aprendido, digamos, ¿no? Y que hayan cambiado el enfoque y que ahora ellos quieren hacer Escuela Abierta. Pero le quitaron los 300 millones de pesos que nos financiaban, Escuela Abierta en Recoleta, que hoy día los tenemos que pagar nosotros, para poner 300 millones de pesos para el proyecto a nivel nacional, lo que es un chiste. O sea, es un chiste. Son 300 millones para todo el país. Para todo el país y concursables. Entonces, eso es no entender. 300 millones sale el programa Escuela Abierta que está hace 6 años en la comuna de Recoleta. Entonces, yo saludo, pero parece más una intención comunicacional que de verdad cambiar el foco del combate a las drogas, del combate a una serie de cosas que nosotros se lo implantamos, lo decidimos así, hace mucho tiempo. Entonces, hoy día nosotros tenemos ya la Escuela Abierta hasta las 10 de la noche, y todos los sábados y todos los domingos. Que vengan profesores de manera gratuita y voluntaria a hacer clases, y que vengan 3.000 alumnos. Tenemos 151 cursos. El segundo semestre vamos a tener la misma cantidad y la misma cantidad de alumnos que ya están matriculados. Y todos los días llega gente que quiere hoy día entrar de oyentes porque las inscripciones se cerraron. Y pueden ir... Y hay, espérate, y hay plataformas en la web. Y tú tenís los contenidos y tenís todo. Y esa es exclusivamente para gente de Recoleta, ¿no? No, no, no. Viene gente de toda la región metropolitana, incluso gente de afuera. Tenemos la Escuela Popular de Teatro, que acaba de ganar un concurso nacional de teatro. Yo les tocó ir a presentarse al Teatro Diego Rivera en Puerto Montt, de la Escuela Popular de Teatro, que son gente que tiene una escuela con el mismo currículum de las escuelas tradicionales de teatro, que dura cuatro años, y que ya en el tercer año están actuando. Hay gente que está contratada, que ha conseguido... Que nunca se imaginaron terminar de actores y de actrices. Y hoy día lo están haciendo. Entonces yo no... Ahora, Daniel, ¿qué tanto el municipio, además de tener todas estas cosas que tú estás señalando, ¿qué tanto puede cambiar su estructura, con sus propios métodos, con los propios métodos que tú estás mencionando, puede cambiar su estructura intrínseca en términos de lo que recolecta, las disposiciones financieras y presupuestarias que tiene para hacer un trabajo básico? Hay una flexibilidad que es básica, pero que cuando tú la aprovechas... Porque, por ejemplo, hay cosas del ámbito de la cultura que tú haces a través de las corporaciones culturales. Por ejemplo, Recoletras y Recomúsica no están alojados en el RUT del municipio. Ahí, en el RUT del municipio, tú puedes atender solo a la gente de tu comuna, no salvo una educación que puede tener matrículas de todas partes. Pero en cultura, tú tienes un RUT que es un RUT de derecho privado, pero con fines públicos, las corporaciones. Y esas pueden atender a gente de todo el país. Entonces, Recoletas, Recomúsica, la universidad, que empiezan a entenderse como algo mucho mayor. Yo creo que estamos haciendo un aporte de verdad muy interesante en términos de pensar un país un poco distinto. Ahora, sigamos con la idea del vínculo, de lo que riega, de la influencia de esto. ¿Quién más te ha sorprendido que pueda estar, o que te ha preguntado, que te ha dicho, a ver, ayúdame? ¿Se te acercan alcaldes y te piden ayuda para implementar más o menos lo mismo? Sí, yo no lo considero ayuda. Nosotros le entregamos asesoría a todos los que la piden. Hoy día, por ejemplo, Macul y Cerro Navia ya están trabajando en sus sucursales de Recoletas y de Recomúsica. Que además ellos, como no tienen corporación, no la pueden hacer en el RUT municipal. Entonces nos dicen, hagamos un convenio entre las municipalidades, yo pago los costos operacionales, y usted me trae su modelo, y usted me trae su sistema. Entonces, en Macul y Cerro Navia van a haber sucursales de Recoletas. En Quilicura se está estudiando su propia librería y su propia disquería popular. En los VILO están en el primer modelo, también. Pero siempre hay. Estamos estudiando también con Macul la posibilidad de extender la universidad abierta. ¿Por qué? Porque tuvimos 1.700 propuestas de curso. No pudimos dar abasto, no pudimos recibir todas las ofertas voluntarias de hacer curso. Y hay muchos profesores que viven en Macul. Entonces hemos dicho, bueno, pero entonces juntemos la oferta con la demanda. Entonces, ¿por qué no hacemos en Macul una universidad abierta? Y estamos conversándolo con Gonzalo Montoya, que es el alcalde de Macul, de tal manera poder poner algunos cursos en algunos colegios, en jornadas de la tarde, en Macul. ¿Y eso, Daniel, tiene como obstáculo en algún momento dado la cosa ideológica? No tiene. O sea, en la farmacia popular están todos los sectores. Todos los que se la creen. Hay algunos que han inventado modelos alternativos que son completamente reñidos y en la dirección contraria al nuestro. Pero en todo proyecto, nosotros al día siguiente, y hay algunos proyectos muy interesantes que vienen en las próximas semanas, que vamos a dar nuevas discusiones, que van a tensar al país, lo van a obligar a dar pasos importantes. Siempre lo ponemos a disposición de todos los municipios de Chile. No nos fijamos en nada. Nos fijamos solo en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanos de Chile. No, no, yo no discuto lo que puede ser la intención de oferta. La duda es si es que alguien dice, pero este gallo es comunista. A ver, ¿a qué le estoy haciendo un favor al final? Al final le estoy haciendo un favor al PC o a un futuro candidato presidencial. Yo creo que no hay tanta mezquindad en todo el espacio político como algunos piensan. Hay algunos que de verdad piensan, mira, esto le hace bien a mi ciudadano y ciudadanas. Me da lo mismo donde venga. Esto es bueno para el país. ¿Cuántos años discutimos el valor de los medicamentos? Y se siguen equivocando. O sea, cuando está esta intención de nuevo de llevar los medicamentos a los supermercados. Mira, van a cometer el error, se los voy a anticipar, más grande que se van a imaginar porque van a subir el valor de los medicamentos. Porque quieren llevar a vender en góndolas a los supermercados los medicamentos que no requieren receta. Entonces, las unidades farmacéuticas que venden, los que sí requieren receta, se van a quedar con, van a perder la utilidad que generan los de consumo más masivo. Y por lo tanto, van a tener que obtener la utilidad esperada de los que les quedan a ellos, que son los con receta retenida, los con cadena de frío, ¿me entendí? Los más complejos. Y eso va a significar que van a tener que subir los medicamentos más complejos porque la otra utilidad la van a tener los que ya tienen utilidad de todo, Polman. Ahora, además, a su utilidad de todo, de los libros, de todo, de la comida, de la ropa, de todo, le va a sumar la utilidad de los medicamentos. Y más encima, no va a resolver el problema de la cobertura porque el patrón de ubicación del retail en la ciudad sigue a la demanda agregada. Entonces, hay cientos de comunas en Chile que no tienen ningún supermercado. ¿Cómo van a tener un supermercado si en una demanda es chica? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a volver a repetir el mismo problema. La Vila en Las Condes tiene 33 puntos de venta de una sola cadena que es Cruz Verde en su comuna. Hay comunas que no tienen ninguna farmacia de ninguna cadena. Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Ya, pues déjame ir a la parte política. De todo esto, todo esto, ¿ha agitado, qué sé yo, las papilas gustativas de la carrera política más allá de las comunas? Yo lo he respondido cientos de veces. Yo milito en un partido que tiene una característica. Mira, para estar en política hay que tener ego. El que te diga que no lo tiene, te miente. Pero dentro del Partido Comunista hay una particularidad que para mí me parece notable. El partido te toma cuando tú eres joven y te educa y te forma y te pisotea el ego hasta que se convence de que nunca vas a sentirte que eres más que el colectivo. Y ahí empiezas tú a fluir en la carrera política. Hay otros que son capaces de discutir con sus propios partidos y de destruir sus partidos con estas peleas intestinas entre las directivas, entre las oposiciones, el fuego cruzado, el fuego amigo. Nosotros no tenemos esa cultura. Aquí la decisión la toma el partido en virtud de lo que la ciudadanía diga. Si tú me preguntás en términos personales nunca me imaginé en un cargo distinto al de alcalde porque esto es lo que me gusta. Pero el partido ya tomó la decisión de llevar candidata o candidato. Y esa discusión se va después de la... Ahora, es interesante lo que plantea esto del símil del pisoteo del ego y la problemática de los colectivos. Mira, hasta se han escrito libros respecto de eso. George Orwell mirando la Unión Soviética escribió 1984 con esa lógica de que tú tenías un hermano mayor que te ordenaba, que te generaba las cosas y que si bien era colectivo individualmente te aplastaba. A ver, es que no te aplasta pero sencillamente te dice bien, el que se cree dueño de la verdad y el... A ver, el fraccionamiento del sistema político en algunos países es porque todos se sienten salvadores porque nadie es capaz de trabajar en equipo porque nadie es capaz de trabajar con la diferencia. Este es el problema de la democracia que en todo el mundo les cuesta trabajar con la diferencia. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la diferencia porque además como siempre hemos estado hemos sufrido clandestinidad hemos sufrido persecución y tenemos un porcentaje minoritario de la población un 5,5% tú cuando participás desde la minoría y desde la marginalidad estás obligado a ser tolerante pero los que están acostumbrados a vivir desde la mayoría no son muy tolerantes ellos son dueños de la verdad nosotros aprendemos desde muy pequeños que no somos dueños de la verdad que lo único permanente es el cambio y que el fin último es el bien común y no el interés personal ¿Y cuándo se decide eso? Para ti Lo va a decidir el partido después de las municipales la primera tarea que yo tengo entregada por el partido además entregada por mis vecinos y vecinas que dicen no, no, no usted tiene que quedarse aquí todavía falta recoleta cosas que cambiar Déjame planteártelo una vez más en términos de este choque entre individual y colectivo si es que Daniel Jadwe no quisiera ser candidato y el partido te pidiera ser candidato ¿Quién cede primero? Yo creo que cede Daniel Jadwe es que eso es que nosotros no estamos aquí por nuestros gustitos personales tenemos nuestros gustos a mí me encanta ser alcalde yo estudié para ser alcalde me preparé mucho tiempo para ser alcalde ¿no? pero si el partido y el conjunto de los aliados con el partido con que el partido va a tratar de darle una alternativa a Chile definen que uno tiene que ser candidato cualquier militante comunista diría que sí yo recuerdo por ejemplo yo no tenía ninguna intención de ser candidato y en un comité central del año 2001 estábamos discutiendo los candidatos para la lista parlamentaria en esa época y yo estaba sentado en el comité central al lado de Gladys y Gladys me miró y me dijo bueno y usted pues usted tiene que ser candidato si el partido dice que sí soy a mí no me interesaba el parlamento y esa fue la primera elección en la que participé en el distrito 19 en esa época compitiendo con Patricio Álex pero es una decisión colectiva es que este mundo está como está porque todos creen y están convencidos que los intereses personales son mucho más relevantes yo creo que esto es uno de los ejes fundamentales de este problema o sea esto es la libertad negativa que nada exista que me impida que yo haga lo que yo quiera y eso te permite contaminar todos los mares de Chile con las piscinitas de salmones porque te dan una concesión y te da lo mismo que pasa y eso te permite plagar de bosque no autóctono las tierras de Chile sin importar que sea una carga de fuego mayor a la que puedes administrar porque si te pasa algo después tenés que llamar al papito Estado para que con plata de todos los chilenos te apague tu irresponsabilidad ¿no? esto te permite no sé vender los remedios a los que te lo venden ¿no? negar tratamiento a la gente que necesita gente que se muere en listas de espera porque alguien piensa que su utilidad es más importante que el acceso al remedio chuta hay que mirar el mundo que tenemos Daniel Jaude te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros yo a ti ganando por el espacio y que pena que Palestino perdió no me caí en nada estaba en el estadio me imagino la gente lo sabe que tú eres bien futbolero o sea mira yo no soy muy futbolero la verdad que nunca jugué al fútbol nunca me interesó pero te gusta el fútbol pero hoy día claro Palestino y Deportes Recoleta son dos equipos que sigo los dos por motivaciones más políticas que deportivas pero teníamos mucha esperanza después del primer partido que jugamos con River Plate allá que lo empatamos allá y que fue notable el partido y aquí nos pasaron por arriba la verdad que no jugamos no jugamos a nada gracias a Daniel por haber estado con nosotros gracias a ti volvemos en un ratito no te separes de la 92.9 ya regresamos con más opinión y debate en combinación clave quédate en la clave